Una mujer llena de suelo más sabroso Que susto, pero me de ese gusto Ay que bendito susto, pero me de ese gusto Yo pasé un tremendo susto, pero me de ese gusto Que problema, mujer llena Muy buena, pero cuida con eso Me dieron tanto golpe, que estoy que solo a pena Me dieron tanto golpe, que estoy que solo a pena Y cuando a mí me encontraron en esa camadena Y cuando a mí me encontraron en esa camadena Que susto, que susto, pero me de ese gusto Ay que susto, que susto, pero me de ese gusto Ay que bendito susto, pero me de ese gusto El acordeón de Guananico para el mundo ¡Nico Peña! Cuando el Mario llegó a ese apartamento Cuando el Mario llegó a ese apartamento Ay me dio tanto golpe, perdí el conocimiento Ay que susto, que susto, pero me de ese gusto Y yo pasé ese susto, pero me de ese gusto Y que tremendo susto, pero me de ese gusto Y le dije ¡Aguanta! Y llegó Gran Paz El día que me encontraron Debajo de la cama El día que me encontraron Debajo de la cama Y me ganaron tan duro Y después calla la grama Me ganaron tan duro Y después calla la grama Y que susto, que susto, pero me de ese gusto Y yo pasé ese susto, pero me de ese gusto Hace un tremendo susto, pero me de ese gusto ¡Nico Peña! Y la Selección ¡Qué, qué, qué! ¡Llegando al corazón! Y la Selección